En este tutorial veremos cómo hacer una captura de pantalla a través de Screencastify. Screencastify es una extensión de Google Chrome que nos permitirá grabar nuestra pantalla y compartir de una manera muy sencilla nuestro video. En la versión gratuita solo podremos hacer videos con una duración máxima de 5 minutos. Primero, tenemos que instalar la extensión en nuestro navegador. La puedes usar desde cualquier computador, pero solo funciona a través del navegador de Google Chrome. Para esto, nos dirigimos a Google y buscamos Screencastify. Abrimos el primer resultado y damos clic en Agregar a Chrome. Seleccionamos Agregar extensión y así se instalará en Chrome. Nos dirigimos al ícono de Screencastify. Se abrirá una pestaña nueva donde ingresamos con nuestro correo institucional o de Google. Habilitamos el permiso para el uso de cámara y micrófono y herramientas de anotación. Hacemos clic en Allow y en Permitir. Ya tenemos habilitado Screencastify para hacer nuestros videos. En la parte superior, buscamos el ícono de Screencastify. Aquí podemos encontrar tres opciones de captura. Browser Tab para grabar solo la pestaña que tengamos abierta desde nuestro explorador. Desktop para capturar toda la pantalla del computador. Y Webcam Only para solo grabar desde nuestra cámara. Para este caso, seleccionaremos Desktop. Si queremos, podemos activar o desactivar el micrófono o la cámara. Hacemos clic en Record. Aparecerá una ventana donde podremos elegir si grabar la pantalla completa o una ventana de una aplicación en específico. Seleccionamos la ventana completa y hacemos clic en Compartir. Aparecerá un conteo regresivo y ya estamos grabando. Screencastify nos ofrece herramientas al momento de grabar, como un señalador que nos indica donde hacemos clic. Esconder nuestro cursor o iluminar solo la parte por donde pasemos nuestro cursor. Un lápiz para dibujar o resaltar algo en específico. Y un borrador para borrar los textos. Así como la opción de activar o desactivar nuestra cámara. Para terminar nuestra grabación, volvemos al ícono de Screencastify y seleccionamos el botón de pausar. El video se subirá automáticamente en tu cuenta de Google Drive en cuanto termine de procesar. En la ventana de Screencastify podrás cambiar el nombre del video, compartirlo en Google Classroom, YouTube o descargarlo.